Desde el año 82, estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Así que tenemos 41 años predicando para la gloria de Dios. Mi esposa me acompaña y en este año cumplimos 50 años de casado. Todo esto para la gloria de Dios. Y al nombre de Cristo, y Él vive, y al nombre de Cristo, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra por los siglos de los siglos. Y como dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en Él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá el monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El de mano limpia y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vana, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición y justicia del Dios de salvación. Denle otro fuerte aplauso a Jesucristo. Cristo, aquel que nos recató en los 10 de agosto. Aquel que ha puesto nuestros pies sobre peña y ha enderezado nuestros pasos. Dios le bendiga. Dios bendiga a los pastores, los ministros. Dios bendiga a los amigos y no se vayan sin Cristo. Mire, no hay cosa mejor que servirle a Cristo. Si no, pregúntemelo a mí. Gloria al Señor. Esta noche tuvimos la lectura de Marcos 16, 15. Y estaba orando esta tarde. Y el Espíritu Santo trataba de que predicara sobre esa porción de la palabra. Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo. Gloria. Gloria al Señor Marcos. Capítulo 16, verso 15. Y leemos la gloriosa palabra de nuestro Señor. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y del Santo Espíritu de Dios. Y les digo. Id por todo el mundo. Y predicate el Evangelio. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. Padre, te damos gracias por tus palabras. Ellas son espíritu y son vida. Recibe toda gloria y toda honra. En el nombre de Cristo Jesús. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Él merece toda gloria y toda honra. Yo santifico y glorifico el nombre de mi Señor. Pueden sentarse en los que están parados ahí. Pongan mucha atención a lo que se va a predicar en esta hora. Ahora, si hay algún amigo, puede hacer que hable mientras estemos predicando. Eso se le puede pasar porque no tienen doctrina. Pero, si usted ve un hermano hablando en una actividad como esta. Tendrá que pagar delante de Dios la irreverencia que tiene. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y cuídese para que no tenga uno que llamarle la atención en público. Bendito sea Jesús. Escuchen bien. Dice la palabra que muchos cuando se predique el Evangelio van a creer. Pero hay otros que van a rechazar. No nos sorprendamos cuando se hace el llamado y haya gente que no crea. Ya Jesús lo dijo. Unos creerán y otros van a rechazar. Pero fíjense que dice que el que creyera y fuere bautizado será salvo. Fíjense que hay mucha gente que en las iglesias han creído, pero no están bautizados. Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué no lo bautizan? Bueno, hoy no vamos a cuestionar eso. Pero hay personas que están en una congregación y todavía no se han arrepentido. Y esa es la razón que les pasan años. Y no procuran ser bautizados. Mucha gente ha rechazado. Quizás porque no se han podido casar. Quizás porque fuman. Quizás no han dejado el vicio. Lo que sea. Algo impide que sean bautizados. Los que creyeran y fueran bautizados serán salvos. Pero no ser bautizados como cuando nosotros, siendo pequeñitos, que estábamos bajo la influencia de la iglesia, la gran ramera, que nos echaban una vuelta y ni que estábamos bautizados. No, se trata de bautizarse sumergido en las aguas, a sepultar el hombre viejo, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y oiga bien, sobre el rechazar a Jesucristo, hace un tiempo que ya no se oye cuatro cosas en la iglesia. Y si se escucha, son pocas veces. Casi no se habla de la resurrección de Jesucristo. Casi no mencionan que viene pronto. Tampoco se habla del pecado y tampoco se trata de que el Señor Jesucristo que vive entre nosotros y que sabemos que viene pronto, que sabemos que viene pronto, pero nadie quiere mencionar su nombre. Le da vergüenza decir Jesucristo. Gloria, gloria. Y Jesucristo fue el que me salvó. Jesucristo fue el que me ha dado vida. Y mi nombre está escrito en el libro de la vida porque yo creí en Él, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue el que murió por mí en la cruz. ¿Cómo voy a ocultar ese nombre? ¿Quién me va a impedir que hable de Jesucristo? Menciona ese nombre. Todos los evangélicos mencionan ese nombre en el metro, en la calle, en la iglesia, en su casa. Oiga el nombre. Jesucristo. Jesucristo. Debo ya. Denle un aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y fíjense en esto. Cuando una persona rechaza a Jesucristo, lo está perdiendo todo. Es increíble, pero hay personas como que no, no entienden la realidad de que un día cualquiera podemos morir. La muerte puede ocurrir hoy mismo aquí. Aquí en este lugar usted puede morir esta noche. Y usted dirá, bueno, yo no estoy enfermo. Pero puede morir. No hay que estar enfermo para morir. Puede morir de un infarto, de un edema pulmonar, de un ataque cardíaco, de un derrame, un accidente, cualquier cosa puede ocurrir. y hoy puede ser su último día de vida y no lo sabe. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Viva! Pero antes de que usted dicen que el infierno, dicen que el infierno está entre nosotros y que eso es algo figurado, como que no es real. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero el Señor Jesús habló sobre este lugar. Hay un lugar preparado, dice la Biblia, Mateo 25, 41, para el diablo y sus ángeles. Y todo aquel que rechace a Jesucristo irá para ese lugar. Gloria en nombre de Cristo. Fíjense bien, estamos hablando con prudencia, con mucha sensatez, para que usted comprenda lo que el Señor quiere decirle en esta noche. Gloria. Muchas personas que hoy escuchan el Evangelio de Jesucristo y que rechazan a Jesucristo tendrán que ir a un lugar aunque niegue que no existe el infierno, lo van a creer cuando estén allá. Y ya no va a haber ninguna forma de volver hacia atrás. Hace unos años que nosotros estábamos predicando en un lugar de San Pedro de Pacorís, un lugar llamado Miramar. Y yo recuerdo que en esa campaña predicando el Evangelio de Jesucristo, había un joven que impedía que yo predicar. me alegra mucho ver esta educación tan bella y esta reverencia que están ustedes aquí escuchando la palabra de Dios. Eso es bien, bueno, eso le agrada al Señor. Aleluya. Pero hay lugares que no respetan y en una campaña o en una actividad como esta, desde lo que están en la música hasta lo que están en todo lugar, tienen que mantener la reverencia al Señor. y muchas cosas de esas se han perdido. Quizás se han perdido por falta de doctrina o por falta de consejo o por falta de amonestación. Bendito sea Dios. Y yo recuerdo que ese joven no quería que se escuchara el Evangelio y le advertí oiga, cállese, deje que las demás personas escuchen. Si usted no quiere, pues, váyase. Y si usted se va a quedar, haga silencio. Siguió ahí, ahí. ¿Y qué ocurre? Sin yo querer, esa mano se levantó con ese dedo y le dije, por cuanto tú has enfrentado a Jehová en esta noche, hoy mismo vas a morir. Bendito sea Dios. ¿De dónde le salió a uno? Le echó una palabra así entre tanta multitud ahí en San Pedro. Y el culto terminó y a las dos horas en el mismo lugar, en el colmado, se armó una tribulga y lo mataron de seis machetanos. Así que esa profecía se cumplió esa misma noche. Y al otro día se derramó todo San Pedro porque se recorrió esa profecía. Y estaba la campaña y comenzaron la gente a temer porque el temor a Dios se ha perdido. En muchas congregaciones se ha perdido el temor a Dios. Y hay que darse cuenta que cualquier predicador quien sea y esté hablando cosas que no estén en la palabra debe de ser quitado el micrófono con responsabilidad. Porque el evangelio es puro. El evangelio es santo. Gloria. Y no podemos venir aquí a inventar. Ahora, si Dios ha enviado este mensaje en esta noche es porque algo que nosotros como humanos no sabemos puede ocurrir. Hoy puede ser el último llamado tuyo. Puede ser la última llamada que Dios te dé. Así que no te vayas sin Cristo porque tú no sabes lo que va a ocurrir. Sea bendito en nombre de Jesús. Gloria. Fíjese bien. Mucha gente rechaza y hay personas que usted le dice amiga venga Cristo y dicen hoy no ¿cuándo? Otro día. Y usted amigo venga Cristo no esta noche no ¿cuándo? Yo seguiré yendo no se preocupen que un día cualquiera lo hago. y sigue preguntando amiga venga Cristo y dicen sigan orando por mí que yo en cualquier momento lo hago y sigue amigo y usted venga Cristo yo voy a seguir visitando amiga venga Cristo al pastor que siga orando que yo casi casi estoy adentro gloria 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 amigo venga Cristo y la respuesta que dan es que hoy no otro día ¿cómo sabe usted que va a llegar otro día? en base en base a que usted dice otro día piense bien porque hay días que han llegado su final y no le ha dado tiempo para arrepentirse gloria y eso y eso de que mucha gente ay se murió pulando pero antes de morir confesó a nuestro señor y se fue con Cristo ¿qué base tienes tú para decir que se fue con Cristo? gloria pero dejémoslo ahí que ahí solamente Dios es el que sabe pero a mí no me gustaría que una persona en el momento del surto que le dicen que van a morir se pegan a Cristo y ya ya se salvó usted no sabe ese pedacito yo se lo dejo a Dios pero no se muera sin darle un testimonio de que Cristo vive en usted déle un aplauso y pronto el señor viene a levantar su iglesia y se van a quedar muchos hermanos por estar retosando en las iglesias se van a quedar y de los invíos ni hablemos y los que rechazan a Jesucristo se perderán todos porque la Biblia es clara el que cree y puede bautizado será salvo y el que no será condenado hay una gloria y hay un infierno gloria y eso es lo que a la gente no le gusta oír que hay un infierno a donde van a parar todos aquellos que rechazan a Jesucristo el Hijo de Dios y su Evangelio van a caer en ese lugar preparado para el Diablo y sus ángeles gloria pero los entendidos dice la Biblia van a resplandecer en aquel día sea entendido conságrese ore ayune busque el rostro del Señor en Espíritu y en verdad porque el tiempo final llegó y hoy en día nosotros hablamos del Espíritu Santo pero no obedecemos y lo que son hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios gloria eso está claro romano capítulo 8 y en el 16 el Espíritu Santo da testimonio a lo que son sus hijos gloria gloria a Dios me gusta ver la persona avanzar en el Espíritu me gusta ver cuando se habla en lengua gloria y me gusta oír que interpretan lenguas porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo la iglesia verdadera es aquella donde se manifiestan los dones del Espíritu cuando alaban la gloria de Dios den un aplauso a Cristo en una ocasión fui a orar al templo y cuando yo estaba orando en el templo ¿a qué va usted? a dormir a roncar se duerme usted dirá no eso es natural oiga es natural que uno se duerma pero uno va al templo movido por algo ya la gente olvidó el templo ya casi usted nadie lo ve en la iglesia orando ahora se ha metido a la doctrina del monte a los montes y ya no hay nadie en el altar orando es decir que allá en el monte se juntan los mansos y los cimarrones y de allá bajan con profecía y doctrina errónea contaminado porque ahí se junta todo el mundo tengan cuidado con eso bendito sea el nombre de Jesucristo y orando en el templo el Señor en mi mente me dio un nombre Eleodoro Minaya un amigo mío y cuando recibo ese nombre oro por él pero no bien oro me entra la inquietud de ir a su casa y voy a su casa y cuando llego allí que él me ve con la Biblia me dice oh Joseito ya te metiste a eso digo sí y no puedo salir y le digo he venido aquí para decirte que hay una gloria y hay un infierno un lugar donde van los salvados y un lugar donde van los perdidos es decir que aquí hay muchos que están oyendo que ellos mueran cual es su destino cual es su destino si usted muere hoy donde usted cree que usted va si usted muere hoy cada quien sabe por donde va porque pregúntale a una mujer embarazada con 6 meses con 8 meses pregúntale tú sientes el embarazo tú lo sientes el embarazo si se mueve lo siento así se siente la salvación todo el que es salvo la siente siente que está salvo alabado sea Dios y no se ponga a decir no allá va a haber sorpresa usted si sabe si va a ser sorpresa usted lo sabe pero el que está salvo la siente alabado sea el nombre de Jesucristo ¿cuánto alaban al Señor? ¡Amén! ¿cuánto alaban al Señor? ¡Amén! cuando llego allá donde mi amigo que le predico y le hablo del infierno me dijo ah pero si es verdad que hay un infierno en aquel día me voy a tomar un refresco no digo el nombre para no hacerle promoción yo me sentí mal porque a veces nosotros tomamos la cosa personal cuando él rechazó el mensaje me sentí mal y me habló de esa manera despectiva y salí cabelbajo de ahí y caminando por una de las calles de los minas vino una persona y topó mis hombros por detrás y me dijo barón yo volteo la cara y me saludó cuando me dijo Dios te bendiga y dije a mí y me dijo levanta tu frente porque no es contra ti que se burla sino contra el Dios de los cielos y si que a veces nosotros tomamos la cosa personal usted predica y le dicen y no lo tome así ustedes saben que hablaron de Jesucristo a ustedes le van a decir cualquier cosa ahora dice el apóstol Pedro que si un día usted tiene que sufrir sufra por Jesucristo pero no no esté usted sufriendo por meterse en lío y por meterse en lo que no tiene que meterse porque hay mucha gente cristiana que pueden estar sufriendo porque se han metido en camisa Dios se bala que Dios no lo ha mandado pero si usted sufre por Cristo Jesús no se avergüence no se avergüence al contrario echa hacia adelante que estamos más cerca de nuestra redención que el primer día cuando creí bendito serían a Jesucristo yo no sabía cuando llegué a la casa de mi amigo que a él le quedaban cuatro días de vida yo no lo sabía pero él tampoco lo sabía pero el señor me envió a su casa y le dio el mensaje piense que Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven bien pasaron cuatro días él era empleado de la de la CDE corporación dominicana de electricidad y cuando estaba arreglando las redes eléctricas en los jardines del norte más de noventa mil voltios acabaron con su vida allá arriba su cuerpo cayó achicharrado prendido increíble se murió mi amigo un buen amigo así murió y el que muere electrocutado no tiene ni tiempo para decir noventa mil voltios acabaron con su vida pregunto ¿dónde está él? ¿en qué lugar está? nosotros los evangélicos nos juzgamos nosotros no juzgamos ningún evangélico dice que si la prostituta se murió se fue al infierno que si el homosexual se murió se fue al infierno que si el borrachón se murió se fue al infierno nosotros no juzgamos a nadie ahora la Biblia sí dice que el que se murió en esas condiciones se lo llevó el diablo eso dice la Biblia no somos nosotros que lo decimos la Biblia que dice que el que murió rechazando a Jesucristo se perdió sea bendito en nombre de Jesucristo ¿cuánto le oyen Señor? ¡Gloria! entonces es una pena de que este amigo hoy está en un lugar de tormento y todo aquel cuando muera y cae en ese lugar de tormento no solamente uno va a tener tres tormentos oiga tres tormentos habrá para el que cae en el infierno primer tormento saber que perdió la oportunidad de ser santo y que estuvo en el lugar exacto y perdió la oportunidad así que mucha gente cuando muera y se vean perdido solamente van a recordar y me hicieron y me hicieron el llamado y yo no quise dije otro día pero no sabiendo cuántos días le quedaban y ese es el problema que hay que como usted no sabe el día exacto de su muerte usted tiene que ser sabio entendido y no solamente discutir sino saber que si murió sin Cristo se perdió así que el que cae en el infierno tiene el primer tormento y es haber perdido la oportunidad de ser santo segundo tormento que sabe que tiene otros hermanos que van allá para allá y él quisiera que le avisaran y no puede eso está en la Biblia es decir que el que cayó en un lugar de tormento como ese solamente piensa ay mi papá mi mamá mi hermano que van a venir a parar aquí en ese diálogo estaba con Abraham aquel rico en la conversación ahí con el mendigo Lázaro en esa conversación que mismo Jesús la relató y el último tormento es de los tres que se acerca el día que lo van a sacar de ahí pero para lanzarlo en un lago que arde con fuego y azufre donde van a tirar también al diablo y a la bestia alabado ese nombre de Jesucristo Aleluya es decir que en Apocalipsis 20.10 ahí dice que el diablo lo van a lanzar y a la bestia también y van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos oiga eso es decir que el tormento del diablo y la bestia y toda esa gente serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos que quiere decir eso eternidad de ahí viene que muchos en las iglesias se le han metido que no quieren mencionar el nombre de Dios ni el nombre de Jesucristo y solamente dicen el eterno te bendiga el eterno te contigo el eterno te dé bendición el eterno ¿cuál es eterno? ¿cuál es el eterno? pero la Biblia dice no sabéis que el eterno Dios es Jehová entonces usted debe mencionar si va a usar la palabra eterno no la diga solo porque es una doctrina luciferana que se ha levantado en México en Estados Unidos y aquí se estuvo a implantar también trajo una revuelta de una una doctrina luciferana donde se adora al diablo y a la muerte y se le dice el eterno y muchas hermanos y en la iglesia dicen el eterno el eterno el eterno te bendiga oiga no copia de los demás el eterno se llama Jehová Dios de los ejércitos cuando el ama la gloria de Dios una amiga de nosotros vecina vecina se le predicó el evangelio que él acepta Jesucristo no otro día lo mismo que estábamos hablando pero tantas veces la llevaron a la iglesia y allá en la iglesia le decían vecina venga amiga venga Cristo no yo voy a seguir escuchando sigan orando por mí que yo un día lo voy a hacer bueno imagínense usted pero un día la invitaron a la playa ahí nos dijo otro día se fue a la playa y allá está en la playa y se está bañando como cualquiera que va la gente a la playa y a comer frito y pescado y agüecoco pero el que va a la playa es a gozarse en la carne ahí no hay nada del espíritu y eso no quiere decir que bañarse en el mar sea pecado no si alguno de ustedes tiene una playa santa presteme la llave que mi esposo y yo nos vamos y agüeco por eso que Dios no quiere que su pueblo ande de río en río y de playa en playa porque de allá para acá vienen descarriados y más en estos tiempos peligrosos que estamos que debiéramos estar cerca del cielo y no cerca del mar bendito sea el nombre de Jesús pero nada muchos están en esto y se van porque son varios grupos hay muchos grupos que en el arrebatamiento de la iglesia se van a quedar pero otros se van alabados sea Dios bueno la vecina mía está bañándose pero la hija de ella que tiene 14 años sale de las aguas y va a buscar la toalla y cuando está buscando la toalla en el vehículo se asombra porque vio a su madre muerta bañada en sangre y con toda la frente desbaratada y lloraba y ante toda la multitud decía ay mami mi mami desesperadamente y la gente y la gente vino y se agolpó a su alrededor y cuando se agolpó alrededor le preguntaron que tú tienes y ella dijo mi mami está muerta dentro del vehículo bañada en sangre y con toda la frente desbaratada que terrible que alto tan desagradable en un momento bendito sea Dios ¿cuánto le hago a la brujo? amén ahí veo hermanas que van de camino sin saber si lleguen a su casa porque ese es el problema que no no aguantan un cuerpo para las once y media de la noche que sigan ahí que sigan ahí que cuando venga él corre corre van a querer durar tres días dentro de la iglesia al amado sea nombre de Jesucristo ¿cuánto la van al Señor? denle un aplauso a Jesucristo a mí me entregaron las mujeres que nos vayamos de aquí a las doce no hay problema al amado sea nombre de Jesucristo y oiga bien oigan esto cuando la niña vio eso a su madre muerta dentro del vehículo la gente fue a ver y dijeron pero aquí no hay nadie y ella dijo si lo acabé de ver a mi mami ahí muerta adentro del vehículo si pero ahí no hay nadie entonces alguien fue y le avisó a su mamá que estaba bañándose y le dijeron sal de las aguas para que tú escuches lo que está hablando tu hija y cuando vino corriendo la mamá le preguntó hija ¿y qué tú tienes? y ella dijo mami acabo de verte muerta dentro del vehículo bañada en sangre y toda la frente desbaratada dice la mamá pero tú tú estás volviendo loca hija y ella le dijo mami yo nunca te he hablado una mentira oiga el pavor cayó en ese lugar y la gente dijo a una aquí parece que va a suceder algo vamos y a poco rato se vació la playa y todo el mundo salió y mis vecinos salieron para acá y ahí cerca de Villa Altagracia hubo un accidente triple donde murieron varias gente y todos mis vecinos murieron claramente quedó viva la hija de 14 años para testificar lo que usted está oyendo sea bendito el nombre de Jesús donde está mi vecina yo no la juzgo pero la Biblia si juzga la Biblia dice que se perdió ¿por qué? porque rechazó a Jesucristo el Hijo de Dios ahí está esa es la condenación del hombre rechazar a Jesucristo el Hijo de Dios y en esta noche se le está diciendo a usted amigo amiga acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal y no espere el último momento de su vida que puede ser alabado sea el nombre de Jesús den un aplauso a Cristo gloria gloria a Dios dentro de nuestras iglesias también Dios trata con los hermanos que están descariados hay hermanos y hermanas que están descariadas y usted pregunta ¿por qué se decarría una hermana con un hermano? bueno usted puede verlo cuando una persona le va a dar gripe ¿qué es lo primero que siente? un malestar lo que le llaman un cuerpo cortado comienza a estornudar y comienzan y comienzan a decir oye tengo como un frío adentro o sea tiene los síntomas entonces el que se va a descarriar tiene síntomas también fíjese todo el que se va a descarriar usted quiere saber si usted que está en esta noche se va a descarriar usted quiere saberlo es muy fácil el que se va a descarriar antes de ir para la iglesia siempre viene el cielo y dice va a llover yo no voy hoy eso es peligroso pues ya hay un síntoma muy peligroso porque el que se va a descarriar no le gusta congregación eso es así oiga no me para ni el agua ni la fiebre ni nada si tengo fiebre me tapo si puedo ir a la iglesia voy así ojo pero yo predico que Cristo sana y si Cristo sana ¿por qué me voy a quedar enfermo en mi casa? me voy a ir para la iglesia para que me salga para que la mano sea Dios pero lamentablemente a la hora del culto es que duelen los tobillos se doblan los tobillos a la hora del culto comienza el oído a doler la cabeza y la náusea todo comienza a la hora del culto y no van excusa a que se quedó enfermo pero tempranito van corriendo a cumplir con el trabajo el problema es con la iglesia bendito sea el nombre de Jesucristo ¿cuánto le hagan al Señor? ¡amén! bien fíjense ahora hay que pensar muy bien lo que estoy hablando porque no sabemos quiénes de los que están aquí podrán morir esta noche porque cada vez que Dios me da este mensaje es porque hay personas que han llegado a su último momento y yo lo estoy hablando porque es un compromiso que tengo con Dios que a donde quiera que yo vaya a predicar la primera vez tengo que predicar ese mensaje de advertencia sea bendito el nombre de Jesucristo en la iglesia de nosotros se descarrió una hermana ¿y por qué se descarrió? muy sencillo una hermana que estaba muy bien usted la miraba comenzó a llegar a la iglesia muy coqueta muy coqueta con una fardita un poco corta y apretada y el que está en el evangelio se distingue y mucha gente dice no que Dios no no mira la vestidura Dios mira todo lo de afuera y lo de adentro así que no se base en eso no se base en eso se aumenta y no discuta y esta muchacha pues comenzó a deslizarse usted iba a la casa le cuenta mirando televisión los pies encima de una mecedora barrones que se descarrián ustedes ven como comienzan a vestir vestiduras indecorosas ya son síntomas que tienen de que se van a descarriar y eso es peligroso hombres en las iglesias con pantalones tubitos que parecen homosexuales desde lejos desde lejos parecen homosexuales y aunque usted no lo crea el que viste así tiene ese síntoma lo tiene ahí aunque diga no yo soy el hombre más macho que hay en el barrio yo lo sé lo sabemos pero esa vestidura está revelando otra cosa alabados en nombre de Jesucristo ¿cuánto alaban al señor? ¡Amén! bueno y esa muchacha se descarrió completo no volvió mal iglesia pero ella un día tuvo un sueño y en el sueño ella se soñó que ella iba de viaje y y entonces los hermanos de la iglesia le dijeron no vaya no vaya y a qué tú vas no porque murió un primo mío en Nueva York trajeron el cadáver lo llevaron al Cibar ella tiene que ir al entierro y se iba entonces los hermanos le dijeron no te vayas no vaya a ser que tú tengas un accidente y y mueras descarriada ¿por qué no te reconcilia ahora antes de irte? y ella dijo díganle al pastor que esta que está aquí no va a morir fuera del Evangelio ¿cómo tú sabes? ¿quién puede asegurar eso? si Dios te está dando un sueño a ti de que que se murió tu primo en Estados Unidos lo trajeron y lo van a llevar y ahora tú vas para el Cibar o al velorio bien se fue pero allá en el camino hubo un accidente y en el accidente ella perdió la cabeza y la cabeza salió rodando todo el que muere oígalo bien pues si acaso usted se muere en esta noche oígalo bien oiga caballero oiga si usted se murió esta noche usted cuando muera sale del cuerpo eso está en la Biblia usted sale del cuerpo fíjense que cuando los hijos de Dios cuando Lázaro murió dice que los ángeles de Jehová lo llevaron al seno de Abraham bendito sea Dios de manera que cuando una persona muere sale del cuerpo y va a ver la realidad todo lo que usted ha mirado la vas a ver fuera del cuerpo pero si está en Cristo vienen los ángeles se los llevan al paraíso pero si está fuera de Cristo vienen los demonios y se los llevan al infierno es una realidad que si que se murió sin Cristo sale del cuerpo de una vez los demonios se los llevan al lugar del tormento pero si está en Cristo y muere los ángeles de Jehová se los llevan al paraíso entonces ella tiene esa doctrina y cuando ella salió del cuerpo vio su cabeza allá afuera y cuando vio la cabeza allá afuera que ya está fuera del cuerpo vinieron dos demonios y la agarraron y cuando la agarraron le dijeron hemos venido para buscarte y llevarte al lugar que te pertenece el infierno y en medio de ese forcejeo de ese forcejeo despertó era un sueño y como era un sueño ella misma dijo ay gracias a Dios que fue un sueño bendito sea Dios y cuando entonces ella cuenta el sueño ya le di a al hermano José Manuel y el grupo se le dijo a ella mira Dios habla en sueño y te ha revelado que tú puedes morir en cualquier momento y te reveló que tu primo en Estados Unidos lo mataron reconcílate con el Señor y ora por tu primo no vaya a ser que ocurra una tragedia efectivamente mataron el primo en Estados Unidos trajeron el cadáver ahora no es un sueño es real los trajeros los llevan para el cibado ahora ella tiene que ir al velorio y todos en la iglesia les recordamos mira tuviste un sueño y en el sueño tuviste lo que estaba ocurriendo ahora así que reconcílate no vaya a ser que se cumpla la segunda parte del sueño ya que la primera acaba de cumplirse y ella dijo no yo iré y volveré nunca hable así porque usted no dispone de su propia vida alabado es el nombre de Jesucristo ¿cuánto alaban la gloria de Dios? ¡Amén! se fue y cuando iba de camino entonces vino el accidente es increíble y tal como ella había contado el sueño así mismo ocurrió en el accidente la cabeza salió rodando y los familiares cuando fueron a buscarla agarraron la cabeza por los cabellos y la trajeron al cuerpo ¿cómo murió? descarriado ¿qué es un descarriado? rechazando a Jesucristo ¿dónde está? según la Biblia en el infierno ¿qué es triste? no me gustaría decir un aplauso a Jesucristo después de una tragedia pero la palabra de Dios se cumple ahora sí un aplauso a Cristo entonces hoy puede ser su último llamado amigo amiga hoy puede ser la última noche de vida que usted tenga y Dios te envió es posible que si usted se muere a la que es la mañana o mañana alguien diga pero estaba en la campaña sí estaba ahí estaba sentado alabándose a Dios yo le voy a pedir a todos los que estamos aquí a todos que no se quede uno yo le voy a pedir que nos tiremos de rodillas no importa lo que haya ahí abajo sé por qué se lo digo vamos tirándonos de rodillas hermanos y amigos alabándose a Dios gloria a Dios tírense de rodillas porque yo acabo de ver algo algo muy feo que no quiero que usted sea agraciado porque la muerte rondea en este lugar alabándose a Dios gloria de la gloria con la autoridad que tú me has dado mi Señor en el nombre de Jesucristo que prendemos todo espíritu marino toda obra de Satanás que echamos fuera en esta hora en el nombre de Cristo Jesús amigo sálvese en esta noche amiga sálvese en esta noche que usted no sabe lo que va a ocurrir dentro de poco alabándose a Dios muerte sálvese del lugar sálvese del lugar en el nombre de Cristo Jesús amén pónganse de pie por favor oh gloria a Dios adiós ya yo le hago el llamado que el Señor le hace el llamado mi Señor Jesucristo a ustedes para que pasen aquí que todos nosotros vamos a estar orando por ustedes para que su nombre se escriba en el Hijo de la Vida aleluya venga en paz que Dios las clama a salvarla hoy alabándose a Dios alabándose a Dios gloria a Dios venga todos los amigos y amigas que están ahí vengan a Cristo vengan a Cristo mucha hora aleluya venga caballero usted que está allá el Señor lo tiene ahí venga que el Señor lo tiene ahí para que usted también sea salvo en esta noche venga venga pase por aquí venga alabándose a Dios alabándose a Dios bendito sea Dios aleluya gloria 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 aleluya pero Dios le da una oportunidad al hombre vamos a esperar que el caballero que está allá venga Cristo esta noche venga 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 no se avergüence venga alabándose a Dios venga no se avergüence venga usted no sabe lo que puede pasar ahorita gloria a Dios vamos a orar vamos a orar por estas cuatro almas aleluya alabándose a Dios levantando las manos todos pónganse de pie pónganse de pie gloria gloria demonios debajo de su cama y ella no lo sabe desde aquí con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo ordenamos que salga en el nombre de Jesús por el espíritu de enviación de brujería de chicería se va en el nombre de Jesús todo el espíritu de Anaísa de Santa Marta de la dominadora se va en el nombre de Jesús fuera fuera se va podemos que salga fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gloria a Dios liberta al canto Dios para las manos solitamente para las que sean libres en esta hora oh Dios levante su mamita al cielo levante su mamita al cielo para la gloria de Dios para que ustedes sean libres libres y que el diablo la muerte y los demonios no tengan parte de su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús aleluya gloria 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 felicidad santo repita conmigo y diga Padre nuestro gracias Señor Padre nuestro gloria aleluya aleluya que he pecado me arrepiento de todo mi pecado creo en Jesucristo el Hijo de Dios y le acepto Jesús entre mi corazón toma mi vida perdona mi pecado límpiame lavame tu sangre y escriba mi nombre en el libro de la vida amén gracias Señor con la manga sobre ella te te dan un fumo tan grande ustedes ven miren voy a ir a repito yo no quiero que ustedes se mueran pero si ustedes se mueran ahorita se van a dar cuenta que no hubo que pagar dinero para ser salvos ¿ves? y que y que la misericordia de Dios es grande gloria es una realidad pero el que uno quisiera que usted se muriera pero si se muere van a ver la realidad la van a ver así que yo les felicito mucho muy precioso para que ustedes siempre sigan buscando a Jesucristo aquí están los hermanos miren yo quisiera aunque yo vivo lejos orar de estas almas como que ustedes tomen sus nombres para mi esposa y yo allá pudiéndole adiós yo les felicito que están morando para que mi esposa y yo estemos morados y por allá pero cuando usted ha morado usted va a sentir ay no como yo me lo llamo miren gloria eso es que están morando por usted así que les he hecho un nombre para que mi esposa y yo estemos morados y por allá alabados sea Dios para que ustedes aquí yo les felicito y ustedes viven por aquí si si ah bueno pues gloria a Dios gloria a Dios cuánto hablamos la gloria del Señor amén vamos a cantar un coro de campana a hablarle oiganlo bien gloria que es muy bueno que es muy bueno